Ministerio del Interior Nuestra Policía Nacional, nuestra gloriosa Policía Nacional es parte del Sistema de Educación Superior y eso tiene que ser el primer punto de partida para que nuestra Policía se siga perfeccionando y estemos acorde a los nuevos lineamientos a las nuevas políticas y por supuesto a los desafíos del mundo contemporáneo, del mundo que nos toca vivir Manaví, nuestra hermosa provincia a cual les acoge a cada una de ustedes les da la apertura para que puedan profesionalizarse y demostrarle una vez más a la sociedad y sobre todo gracias al apoyo incondicional del Gobierno Central representado por nuestro gran líder economista Rafael Correa Delgado muestra significativa en la cual tiene cumplimiento incondicional con la institución policial Cuando veo a este grupo de jóvenes aspirantes a policías de línea vemos un mundo lleno de ilusiones de personas que tienen metas personales y profesionales pero señoritas, les invitamos a que asuman este reto con el mayor compromiso individual porque la policía es una vocación es un apostolado la policía no es una carrera de velocidad es una carrera de servicio de servicio a su comunidad Ministerio del Interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video